No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierda con el tiempo Y buscaré, oye pero buscaré Soy, 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 cada día yo te quiero más Chupicholí, chupicholá, cada día yo te quiero más Chupicholí, chupicholá, cada día yo te quiero más Ir a un papi, me enamoré a ella de ti Que sin tu beso yo no puedo vivir y recordar este mundo De tristeza De la Navidad De la Navidad De la Navidad Muchas gracias 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 Gracias